Música 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 Ay, hay quienes, hay quienes nos van a cagar aquí Música 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 Olis, deseo que se encuentren muy muy bien el día de hoy, el chabón mirando, como vieron por el título hoy vamos a estar imitando y también vamos a estar creando fotos tumblr, nunca me sale esa palabra con mi mejor amiga y también con mi cuñada, que va a estar detrás de cámara, en este caso va a ser quien nos ayude a sacar las fotos y bueno, próximamente si quieren hacemos un video imitando fotos tumblr con Milu, a ver si se anima va a estar súper entretenido o al menos eso es lo que espero y bueno, como estamos en pandemia es bastante complicado, porque nos encantaría respetar el tema de las prendas, que sean parecidas a las de la foto pero bueno, ahora no te dejan entrar a cualquier lado a cambiarte, porque sí, así que vamos a hacer lo mejor que podemos, ojalá que queden muy lindas que les guste el video y ahora sí, comencemos Ya llevamos grabando casi todo el video y me olvidé de decir en la introducción lo más importante y es que nosotras, antes hace mucho mucho tiempo, cuando este tipo de videos estaban de moda, amábamos verlos y aunque ninguna de las dos creaba contenido, jugábamos a imitar fotos tumblr, olvídate no era para nadie, o sea, lo hacíamos por diversión, así que les voy a dejar una foto en pantalla para que se rían, porque de verdad hacíamos esto siempre y quizás ni sacábamos la foto, pero lo recreábamos Llegamos Llegamos a la primera locación espero que se vea, no, no se ve nada que es en Coto ay no vengo hace mil a Coto, antes entrábamos por otra puerta bueno y acá tenemos pensadas varias fotos a ver cuál podemos sacar sin que nos reten para esta primera idea ahí tenemos el carrito y bueno, espero que no nos reten nos vamos a tener que poner en esta ubicación ay, estoy re nerviosa, nunca hice esto que no que no nos vea la seguridad porque se me hace que nos van a cagar a pedo más como para ahí, no? así se ve el Coto de fondo bueno, acá tenemos el armario, básicamente yo en esta primera foto que la voy a dejar por pantalla voy a ser la que se sienta dentro del carro y tengo miedo porque acá no hay nadie pero la persona de seguridad está allá y no sé, siento que nos va a cagar a pedo a pedo tenés un carro, a ver ay me da miedo te estás grabando sí está grabando está grabando para cualquier lado ponganme más para allá ahí dale, a ver, mostrame la foto poné las piernas pero no me veo de así de linda igual no se ve el Coto uy, fíjate que me está riendo en mi seno pero vos te tenés que poner más para allá boluda para que se vea el Coto pero de lejos y si a ver, ahí agarrate bueno, dale, sirva a Miri para que vea la foto dale, Miri yo entonces tengo que estar dale, Miri ay, cómo estaba la chica estaba sonriente? sí, boluda pero, o sea, háganse la o sea, la suave tiene que ser pero, pero a ver la foto la cara de la chica está sonriendo mirando para arriba a ver a ver a ver a ver cómo salió a ver cómo salió no sirvo para esto otra, otra 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 uy, no mira la gente dale pero tiene que ser así, casual claro, no hay que prepararse si, pará y si vas un poco para atrás y andás un poco y ahí la saca ahí dale, dale 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 no, un poco para cualquier lado no, para cualquier lado dale, dale el otro carro tiene que ser andá por otro carro pero no hay otro carro yo estaba grabando en mi celo para el video ¿a quién tiene para poner los pies? no, a mi de que hay una seguridad me parece, dale no, a mi de que hay una seguridad está bien posicionada otra vez, dale para, para, para dale a ver ay ay, me rompí la cabeza ay, me rompí la cabeza ay, ay ay, ¿está atrás? si cuidado, eh ah no bueno bueno, ahora vamos con el segundo intento a ver que quizás Sofi queda mejor dentro del carro y todo afuera ya voy a mirar ay, ¿dónde pisaste? ay, no van a cagar a pedo, no van a cagar a pedo no, dale no, no, no pará, no, no ay, aquí no, aquí no, nos van a cagar a pedo ay, la foto está dale, dale ah, ¿sí? sí, así está ahí va ¿está linda? sí, sí a ver a ver ay, hay que caer a pedo a pedo, nos cagar a pedo no, 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 no no, 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 no se lo olvidaban y lo dejaban dentro del carro Bueno, como en el coto nos retaron Claramente sabía que en algún momento Nos podían llegar a retar Solo por agarrar el carrito Porque después de eso no perjudicamos a nadie No había absolutamente ni una sola persona Donde estábamos nosotras en el estacionamiento Pero bueno, en fin Venimos a otra plaza para sacar otra foto Y esta va a ser una inventada No es que es una representación de otra foto Tumblr Esa palabra es súper difícil Así que bueno, vamos allá De esa calle Vamos, vamos ¿Y las cosas? Déjanos ahí, ¿quién va a querer nuestra pobre mochila con una campera? Pero va a pasar un auto y nos va a chocar Hay una cival, no dobla, ¿no? No Ahí va, sí Pará, pará que yo no sé hacer fotos Tumblr Yo fui, yo estudié modelaje, ¿en serio? Claro, es verdad Claro, es verdad Vamos a hacer como que nos vamos Pero cualquier cosa es Paso al auto ahí El sol La playa, la arena Se me mancharon todas las zapatillas con jabón No las puedo ni ver Y la casa, aquí está por allá Vamos a las dos mirando la casa Soñando con la casa Esta está buena La que está allá La semana que viene Miracom La Disney News se está sacando fotos ¡Mili! Ella mirando las fotos Recién terminé de sacar las fotos No, mirá lo que son La niña no es todo ¡Ay, eso me encantó! ¡Bien! ¡Bien, gente! Mirá como es un buen farol volar Dale, dale ¡Ay, el farol, perdón! ¡El farol de la plaza! ¡No, volvá la pata de Sophie! Dale, de nuevo, de nuevo, de nuevo Dale ¿Dale está volando? A ver Dos monos parecemos No parecemos nada a tu, Flor ¿Qué? No, otra, otra Vos sos muy buena fotógrafa Pero el problema somos nosotras No, otra, otra Esa más tío sabe No Como que no pasó nada Dale, otra ¿Vos ponés la pata de Sophie? Pero así la... Cuando tu sueño ha frustrado de ser stripper Bailar en pole dance Dale, boleda Bueno, dale Si, yo traje alcohol Ahí te doy Bueno, vinimos ahora a Bea Porque bueno, como en Koto nos sacaron volando Vamos a ver si acá podemos hacer una en pijama O sea, nos tenemos que cambiar en el baño Así que bueno, esperemos que se haga todo bien Y que dé linda la foto Y esta Sí, esta Esa es rápida Y la del baño Esa es la vida Cuando nos agarramos con las patas Y todo Un paquete de ciber Baño, baño Derechito al bañito Ay, acá la gente nos va a mirar con una cara Vamos a hacer propaganda gratuita, ¿eh? A la de las papas A la de coca ¿Dónde están los baños? Ay, hay estacionamiento Subterráneo, mamita querida Pero primero Pero primero vamos al baño ¿No está el baño? ¿Qué es afuera el baño? Baño, decía Te lleva afuera No pasar Miren No sabíamos que estaba este estacionamiento acá Es muy bueno y no hay nadie Miren lo que es esto Ay, me muero Bueno, ya es rapidísimo Manos a la hora Bueno, acá teníamos que hacer una foto Porque se supone que el baño era lindo Pero miren lo que es este baño Deja bastante que desear Era la foto tipo traca Así Pero no Se canceló Nos vamos a cambiar la ropa Así vamos a sacarnos arriba en las góndolas con pijama Y como no teníamos que Pero ya empezaste a decir lo que está contando No, estamos grabando Grabando, grabando Bueno, como ven ya Nos cambiamos Nos llamamos En pleno de recado Nada, acá veo que está lindo para sacar una foto Así que ahora vamos a decir Podemos Pero, o sea, no se veía ninguna cámara ni nada A eso me refiero Y nada No sé qué nos van a decir Yo me puse este buzo Que de acá se ve re bien Pero Está tan grande Así que bueno Estamos muy disfrazadas Las gente nos van a dir al tipo ¿Qué te pusiste? Faltar la fatura Sí, faltar la fatura Pero bueno Vamos a ver qué sale ¿Qué es lo que está pasando aquí esto? 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 Miren mis pelos como los tengo Horrible el peinado Bueno, la primera que queríamos sacar pudimos Y ahora vamos a la góndola de las papas A donde no hay nadie Sí, no importa, vamos a la de las papas Antes de que nos reten y ya, ya nos vamos Espero que podamos bajar de nuevo a cambiarnos Porque si no ir así En pijama por Montegrande No, gracias ¿Qué te pareció esta experiencia? ¿Estás viendo cosas fitness? Mirá estos videos de chía Listo, ya sacamos la foto Terminamos muertas Estoy toda transpirada Nunca pensé que iba a cansarme tanto sacando unas fotos Fue muy difícil Y bueno, creo que es un face total Porque no podíamos ver la imagen del celu y poner a grabar mi celu y que mi luz se concentre sacando con este celu Porque obviamente estaba la persona de seguridad ahí rodeando por donde estábamos Y no podíamos perder mucho tiempo Así que bueno, la tomamos como inspiración y salió lo que salió Así que bueno, ahora ya nos vamos para casa Acá teníamos que sacar una linda foto Pero ya les mostré el baño Es un descanso Nada, nada, nada tumblr Así que bueno, vamos Nos fuimos Nos fuimos a sacar más fotos Bueno, finalmente ya llegamos a casa y vamos a hacer algunas fotitos más Pero acá adentro Y bueno, nada Esta foto, la voy a dejar por acá, la que vamos a hacer Tiene dos mantas Una rosa y una como color bellecito Y yo dije, esa manta la tengo a la misma La busqué por toda la casa, no la encontraba Y miren donde está Ahí abajo Así que acá tengo esta Que es prácticamente igual a la que está en la foto Y otra igual no tengo Así que vamos a usar esta de acá Miren que es igualita Y la otra, bueno, vamos a ver cuál encontramos La tumblr Bueno ¿Me veo tumblr? Sí, te ves súper ¿Me veo súper tumblr? Obvio De verdad, siempre tumblr, nunca hay tumblr ¿Me voy tumblr? Bueno Y yo ¡Ah! ¡Me cae! ¡El tumblr! Entonces vos sos la que está así Y yo sos la que está así Pero a mí no me gusta mi nariz Bueno, entonces yo me voy a tener que poner el trapo rosa Y vos te vas a tener que poner el trapo este ¡Ay! ¡Es igual! ¡Es igualito! Ante la foto ¡Ay! No me pueden ver Es muy difícil Gente, yo voy a tener una buena cámara Un buen trípode Un buen aro de luz Y va a ser todo diferente en el canal Obviamente Hay que tener mi paciencia Auténtico en esto Bueno, en realidad este es mi trípode ¿Cómo estaba? Pará Vos quedate Me veo tumblr así Pareces la Madre María ¿Cómo se llama la Virgen María? Pero tenés que taparte más abajo No sé qué tiene que ver el pantalón negro Ahí Un bichito de luz parece ¿Qué es eso blanco que sale? ¿Qué cosa blanca? Arriba de tu cabeza ¿Qué cosa blanca? No tengas miedo Una luz maligna Pero si me pongo yo ahí va a salir también Ay, ¿por qué salió eso ahí? ¿Qué cosa blanca? Mira Eso Ay, qué tú Vida, eso es para sacar la foto Anda la mierda 10 segundos Relá ¿Ya la apretaste? No, pará Ahí me veo bien Me veo bien Espera No te ves bien Bueno, entonces yo sé la que te da el beso Y vos reíste pues mirando para arriba Así Ahí toqué Ahí toqué Ahí toqué Ahí toqué Falta la milu Ay, pará Dale, dale, dale Pero no estaba No estaba así No, no, no Espera, espera Malió sal Malió sal Esta no cuenta Esta foto no cuenta ¿Pongo? Sí Dale, toca un nuevo Ay, no llego Ahí va Ay, me da miedo Se te doy a la cabeza De nuevo, ¿eh? No, no, no Al revés, sonríe vos Vos tenés mejor sonrisa Pero yo tengo las piernas re larvas No me viste, loco Estoy tratando de ser lo más cómodo posible No me llega a tapar No puede No se puede hacer cumplir así ¿Cómo hacen esas chingadas? No ¿Y si lo hago al revés? Y sí, pero ¿Qué pasa? No puedo No puede ser Ahí Ahí, ahí Le está de reír Ahí Me duele ¿Sabes cómo fue tu tumbro? Y el cable ahí de fondo No, ahí me da bien la luz Ahí me da bien la luz Bueno, gente Ya, como verán Me cambié la ropa Bueno, en realidad Me puse arriba un buzo Porque vamos a hacer La última foto Teníamos más guardadas Pero me gustaría hacer Una segunda parte Respetando la vestimenta Tal como está en las fotos Pero tendrían que ser acá adentro Porque eso de salir a la calle Está muy complicado Así que bueno Vamos a hacer la última foto Que es esta de acá Y nada Está re linda Así que vámonos al baño A ver qué tal sale A ver si sigue siendo un fail Como están siendo todas estas fotos ¿Listas para evitar fotos? Check Bueno, vamos a poner ahí Esa es con un cepillo de dientes A ver qué tal sale Ay no, yo haciendo cara Soy la peor No hay ninguna bombacha atrás, ¿no? No No Estamos imitando fotos tumblr, mamá Fotos tumblr Bueno Yo saco la foto entonces La fotona Para que me acomodo la ropa Que estoy hecha Una cirugía No creo A ese buzo le queda grande Loco Tengo que achicar mi cuerpo Me parece Pero ¿cómo hizo? O sea, está así Ese pilló Introducido en la boca No está lavando los dientes Esto es una fuerza Malísima Malísima Mete con los dos corazones Ahí en el fondo El celular Sí ¿Qué tal esa foto? ¿Cómo nos quedó? ¿Nos quedó preciosa o espantosa? Comenten Comenten qué tal les pareció Y bueno gente Hasta acá este video Espero que les haya gustado Que se hayan reído Un rato con nosotras La verdad es que a mí Me encantó hacer este video ¿A vos, ¿qué onda? ¿Te gustó? Obvio Buenardo ¿Y a vos Milu ¿Te gustó? Sí, de sí Sí Si no, no me sé que no estás Así que nada Espero que se hayan entretenido Como les digo Y si quieren Hacemos una parte de dos Comenten Comenten Si les gusta la idea Gracias por llegar hasta acá Los quiero un montón Y nos vemos pronto En el próximo video Chau 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 Chau